La carta que al niño se pone a escribir, si no me la no van a escoger, la carta que al niño se pone a mandar, si no me la no van a escoger, la carta que al niño se pone a mandar, si no me la no van a escoger, 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!